Y con Canal 9 llegamos acá, a esta que es la Sala de la Cultura del municipio de Río Gallegos. Con presencia de muchísimos niños, muchas familias, un sábado de la tarde que promete hacer la continuidad de las vacaciones de invierno. Sí, así es. Muy contentos por cómo se viene dando toda esta carmes cultural que se dio durante la semana, que fue organizada por la Dirección de Desarrollo. Y el cierre lo coordinamos entre toda la Secretaría de Desarrollo. Los Enines, Bromatología también nos dio una mano, la Dirección de Cultura. Realmente contentos por poder seguir estando cerca del vecino, seguir cumpliendo con los pedidos del señor Intendente, de estar cerca del vecino, cerca de los niños, y poder coordinar estas actividades que nos llenan de alegría el alma. Esto arrancó a las 4 de la tarde y recién va a pasar una hora y ya está repleto de niños y de familias. Sí, la verdad que superó nuestras expectativas, nos preparamos para esto, sabíamos que iban a venir muchos chicos, porque no solamente de acá, de chicos aledaños, sino que de todos los Enines, vinieron cada uno de su sector, condujo a los chicos acá a esta actividad. Realmente estamos muy contentos, mucha alegría, como podés ver. Tenemos juegos, kermes, tenemos dibujos, pintura, cultura. Los chicos están aprovechando los pochocos, las tortas fritas. Realmente estamos muy contentos. Es muy grato para nosotros poder cumplir y estar cerca de los niños. Diego, entre las cosas que se les van a estar ofreciendo a los chicos hoy, tenemos cine, tenemos un poco de todo, ¿no es cierto? Así es, arrancamos con la kermesa hasta las 18 horas y a las 18 horas vamos a proyectar una película. Así que, como para que hacer un poquito de todas las actividades hoy. Y esto se puede lograr porque es un trabajo de toda la secretaría, coordinado. La señora Mónica Gutiérrez nos ha pedido que coordinemos y que hagamos un gran cierre. Y todos poniendo un poquito de, un granito de arena para llevarle alegría. Esta decisión política del señor Intendente de estar cerca de la gente, es lo que nos pide todos los días y lo que tratamos de hacer normalmente. Acompañar las vacaciones de invierno de paso. Sí, porque me parece que también los niños merecen descansar y divertirse. Entonces, esa fue nuestra misión y creo que estamos llegando a cumplirla.